Sí, estamos realizando diferentes actividades con los cuartos años de las diferentes escuelas, ya que hoy es el Día Internacional contra la Prevención del Suicidio, entonces hemos desarrollado diferentes actividades y juegos para que los chicos recapaciten y se concienticen qué hacer en diferentes situaciones para que puedan ir desarrollando y aprendiendo del tema un poco y que no quede ignorado porque son cosas que suceden a decir verdad. Bueno, usted acá como la red, como parte de ella, este día hay que pensarlo, hay que trabajarlo, ¿con cuánto tiempo de antelación vinieron manejándose? Nosotros para manejar algo así como un foro, con las demás escuelas, primero aclaramos una fecha y de ahí vamos componiendo, primero vamos con las autorizaciones de la escuela, después vamos con los juegos y después nos dividimos con las personas, o sea los líderes que vamos a estar trabajando en las actividades. O sea, tratamos de trabajar con un mes de anticipación más o menos. Bien. Bueno, por otro lado, conversamos un poquito de algunos juegos como para que tengamos idea de qué manera ustedes quieren llegar a los jóvenes. Bueno, se hizo diferentes juegos, juegos didácticos, que sean fáciles de jugar para que los chicos tengan incorporada la información de manera rápida, eficiente y puedan aprender. Hicimos diferentes juegos, son seis etapas en donde los chicos van rotando y van pasando por los diferentes juegos. Hay juegos de la OCA, está el juego también de los semáforos, de las emociones, de los chicos van poniendo. Todo es para que ellos aprendan. Esto, bueno, como dijo él, siempre se hace con antelación. Se pensó esto porque es algo que está sucediendo mucho en nuestra comunidad y decidimos hacer esto para que los chicos tengan, si tienen más herramientas, esto todavía es más información. Y para que, bueno, puedan saber y manejarse. Esto es una herramienta para ellos. Ciertamente ustedes ya se preparan para esto, pero todavía no es nada fácil manejar los grupos, cuesta a los chicos que participen o ya están más abiertos. Un poco sí, están más abiertos, saben, tienen conocimientos, pero para nosotros, tanto como para ellos, no es fácil, no es una temática, es un problema. Sí, tratable y todo, pero no es fácil tratarlo tampoco los chicos, no es fácil que se abran. Incluso nosotros necesitamos información y prepararnos primero para saber también llegar a ellos. ¿A la hora de juegos se suman? Sí, a la hora de los juegos sí se suman, ya que es didáctico, es divertido, nosotros le ponemos toda la onda y yo también estamos muy agradecidos por eso, porque todos ponemos de nuestra parte y, bueno, esto se hace algo grande. Y por último, bueno, también hace tiempo que vienen trabajando con el grupo, ¿cómo notas el grupo en general de ustedes, los líderes? ¿Cómo están trabajando? Bien, más que nada la unidad es lo que nos hace como una gran familia que somos. Sí, básicamente es contagiar a los demás chicos, a los demás jóvenes, de que no se tienen que quedar callados y que todos tenemos para aportar nuestro propio grano, una mínima acción para poder hacer diferencia y para poder cambiar esta verdadera realidad. Porque no es algo ficticio, sino que, como dijo Lourdes, es algo que pasa en nuestra comunidad, es algo que puede estar pasándole a nuestro familiar, a nuestros vecinos, solo que tenemos que tener nuestra mente más abierta y pensar en la realidad, como está viviéndola. Y, más que nada, al tener estas herramientas, nosotros podremos, en un momento, lo más pronto posible, poder ayudar y poder prevenir. Como dice nuestro lema, una mínima acción puede cambiar y puede salvar una vida. Más que nada. Más que nada.